André Marín demostró ser un hombre de palabra hasta el día de su muerte, o al menos así lo fue con José Ramón Fernández. Y es que el periodista que inició su carrera con apenas 14 años, se ha ido luego de luchar contra la falta de salud desde el 2019. Y en este video te contaré a detalles de la gran promesa que André Marín le cumplió a José Ramón Fernández, incluso después de la muerte. Comencemos. Hay que arrancar poniéndonos un poco en contexto, y es que para quienes no lo sepan, André Marín fue considerado por muchos años como uno de los personajes que hicieron complot en TV Azteca para sacar a José Ramón Fernández luego que el periodista veterano pasara por un tema complicado de salud por ahí del 2009. La razón de por qué André Marín haría esto, simple, quería quedarse con el puesto de jefe de deportes que en aquel entonces le pertenecía a José Ramón Fernández. Y aunque al final José Ramón Fernández terminó fuera de la empresa, André Marín no logró lo que quería. Lo que provocó que un par de años después él también saliera pero con rumbo a Fox Sports, ahora sí como panelista estelar de dicha televisora, que comenzaba su proyecto deportivo. El tiempo avanzó y José Ramón Fernández siempre que podía le tiraba a André. Además que otros de sus compañeros decían que efectivamente Marín no era precisamente un hombre del cual se podrían fiar, pues su intensa ambición por siempre ser el número uno, lo convertían en alguien capaz de pasar por encima de quien sea. Esto fue alimentando poco a poco el morbo de su pleito anterior con José Ramón Fernández, por lo que ante la opinión pública, André Marín quedó como el traidor. Fue en 2017 y luego de varios desastres naturales en México, Estados Unidos y Puerto Rico, que la elite del periodismo deportivo se reunió para hacer programas benéficos. Y fue entonces cuando pudimos ver la reconciliación de André Marín con su padre periodístico José Ramón Fernández y que por cierto también fue la última vez que ellos se vieron y estuvieron juntos en una misma mesa de debate. En aquel día por fin llegaron las disculpas de ambas partes y con un fuerte abrazo se reconciliaron. O bueno, al menos eso parecía. Además que André le soltó una fuerte promesa a José Ra, asegurándole que él nunca daría su versión de lo sucedido. ¿No te inspira el decirle algo a José Ramón? Con muchísimo gusto. La primera, nunca contesté nada. La segunda, nunca contestaré nada. La tercera, soy un tipo agradecido. Y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba. ¿Te parece? Muy bien. Sin embargo, los años pasaron y el tema parecía enfriarse. Después vino la terrible enfermedad que André adquirió en el 2019 y que tantos males de salud le provocaron. En 2020, en pleno encierro, Javier Alarcón logró entrevistar a André Marín, quien soltó una bomba. Estaba preparando un libro en donde contaría toda la verdad de lo sucedido. E incluso declaró, yo no fui el traidor, fui el traicionado. Ya llegó el momento de contarlo, Javier. Lo hemos preparado con mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Ese capítulo que estás hablando tiene que ver con tu relación con José Ramón? Sí, por supuesto. No quiero poner palabras en tu boca, pero vas a decir cosas que no se saben. Es correcto. Y son cosas muy fuertes. Muy fuertes. André aseguró ese día que muy probablemente para el 2021 este libro sería publicado. E incluso afirmó que este libro tenía el potencial de poner en jaque a toda la farándula del deporte mexicano. Un libro que va a ser duro, va a ser incómodo, hasta poder llegar a cimbrar un poco a la televisión mexicana. Sin embargo, hoy, 16 de septiembre de 2024, más de tres años después, André Marín lamentablemente ha fallecido. Y su libro nunca vio la luz. Es por eso el título de este video. Pues para bien o para mal, André le cumplió a José Ramón aquella promesa que le hizo en 2017. Y todo lo que sabía, se lo llevó a la tumba. Tal vez nunca sabremos si André terminó su libro, o si se arrepintió. O tal vez por su estado de salud y su intenso trabajo, nunca tuvo tiempo suficiente para terminarlo. Pero con lo que sí nos podemos quedar, es que la última vez que los vimos juntos, se dieron un abrazo de caballeros. Como en cada video, te invito a que dejes tu valiosa opinión en los comentarios. Dime por favor, ¿qué opinas de todo este tema? Que si bien es polémico, también hay que hacerlo con respeto. Pues André Marín, sin lugar a dudas, y aunque a muchos no les guste aceptarlo, fue uno de los grandes referentes de la televisión mexicana en los últimos años. Fue uno de los pioneros del estilo ácido, que hasta el día de hoy sigue dando frutos en todas las televisoras. Y que sin duda, da mucha nostalgia recordar aquellos tiempos en los protagonistas. También sus épicas peleas con Braylowski y García Aspe en Fox Sports. Y por supuesto, sus últimos días en TUDN, en donde ya se le veía mucho más relajado. Y donde también sus opiniones eran más asertivas y muchísimo más objetivas. Yo soy Ram, te invito a que dejes tu like, tu comentario. Y que por supuesto te suscribas al canal. Nos vemos en el siguiente video y que en paz descanse el gran André Marín Puch.